Hoy tengo para ti dos decoraciones, dos formatos distintos, dos temas distintos. ¡Comencemos! Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Hoy he decidido hacer dos decoraciones para mis agendas. La semana que ya pasó para ti, la semana del 29 al 4 de agosto. Esta semana para mí no ha sucedido, esta es la que viene ahora y la quiero tener ya lista para comenzar con mi caligrafía y también la semana del 5 al 11. La razón por la cual estoy incluyendo estas dos es porque para esta semana lo que hice fue hacerles un video sobre mi agenda espiritual como la decoré con stickers viejos y quiero hacerlas dos. También hay unos temas que yo les había prometido a personas que si deseaban ver este video, les había prometido que les iba a realizar uno, que es el tema de Stitch una vez más, pero con los stickers de... A ver, con estos. Este es el que pienso utilizar para la dashboard y para el formato vertical. Pienso utilizar este libro que se llama Picnic Blooms. Es un estilo así medio primavera, pero me encantan los colores, me encantan las flores y entiendo que vaya a ser que los colores están también bien bonitos, bien veraniegos. Ya estaremos viendo qué es lo que va a pasar. Vamos a dejar el dashboard para el final y vamos a tomar entonces la agenda vertical. En esta agenda, ya que es mi expansión creativa y la utilizo para practicar la caligrafía, pues se me ha ocurrido colocar días feriados que son de esos festivos bien divertidos. Como por ejemplo, el primero es el día nacional de las agendas y el día tres es el día de el watermelon o la sandía. Y aunque no voy a estar tocando ese tema aquí en mi decoración, pues me encantaría tenerlo como referencia. Así yo poder practicar lo que es escribir esos días feriados con mi caligrafía. Espero darme a entender. Ahora sí voy a colocar el papel encerrado para ver cómo es que va a fluir la idea. Cuando vi estas palabras, sabía que las iba a utilizar. Me encantaría utilizarlas todas, pero creo que me quedaría sin mucho espacio. Ok. Ok. Creo que esta flor, perdón, la voy a cambiar porque esta es más pequeña. Y no me gusta. Me gusta más la idea de que sean las dos del mismo tamaño para esta área. Me encanta esa palabra y lo que estoy pensando es cortarla, ya que es una palabra de cuatro. Cortarla y quizás poner las dos aquí y dos acá. Es lo que estoy pensando. Y esto sería como que lo que va a inspirar el resto de la decoración. Y creo que voy a colocar algo inspiracional entonces también acá. Plant dreams and grow a happy life. Pero esta, no sé, me llama la atención para el fin de semana. Vamos a seguir continuando con las decoraciones de esta agenda bien encajonadas, como le digo yo. Bien colocadas en sus secciones porque ya sabes que yo pues practico. Mi caligrafía aquí y eso me gusta. Tengo que decidirme en algo. Bloom bright, bloom into you. Uf. Tengo que buscar bien la traducción de esto porque creo que aquí es que está la frase. Bloom into you. Florece en ti. Ok. Ya tenemos al ganador de esta cita. Y como coloqué una cita aquí, aquí abajito, pues esta. Mi gente linda, ¿qué ha pasado con este libro? No. Aquí está el pegamento. Vean. No puede ser. Este no tiene el pegamento. Wow. Happy planner. Vamos a cortar esto porque esta hoja se me va a pegar. ¿Cómo pudiéramos hacer? Ok. Vamos a mostrarte qué se puede hacer cuando algo así nos sucede, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Ok. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo coloqué de nuevo el sticker. En este lugar. Vamos a ver cómo está esto. No. En lo absoluto, mi gente linda, esto está... Ok. No puedo hacer nada. La parte pegajosa del sticker está aquí. Es como si el libro estuviese erróneo. Uh. Pero podemos hacer esto. Voy a tomar pegamento y vamos a crear el sticker que vino erróneo en este libro de la Happy Planner. Wow. No, no me está funcionando porque esta parte aquí es como bastante plástica, pudiera decir. Así que no lo puedo hacer. Pero... Voy a utilizar... Esto... Poniéndole pegamento. Quisiera colocar un encabezado para esta caja. Importante, hang out, do date, fun day. Le colocamos importante en este verde. A ver. Sí. Vamos a colocarle importante en este verde. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. Y ya está. Lo voy a colocar un poco más abajo. quiero colocar esta flor voy a colocar la que caiga encima de esa caja que no sé cómo decirle a esa caja porque no es recta es recta arriba pero curviada abajo y le voy a colocar estos tres puntitos es lo que voy a hacer ahora bien vamos a colocar lo que ya tenemos aquí y estoy mezclando foil éste tiene un foil rose gold y aquí tiene un poco de dorado eso está bien hay personas que le gustan que sea todo del mismo foil hay personas que le gustan mezclarlos yo cuando tendría a utilizar mucho fue tenía que ser el mismo color de foil y todas estas cosas pero son cosas que pues he ido cambiando con mi estilo y con el pasar del tiempo ahora las puedo mezclar y me está bastante bien ah 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 siempre me pasó pero este corrector uno lo puedes raspar y ya listo vamos a hacerlo de la misma manera esta y a tapar por lo menos en la flor en las hojas al ser verde pues está bastante bien así no sé si se puede fijar que la razón por la que cogí está este sticker es porque tiene esos cuadriculados que tienen esta y así siento que le estoy dando un balance algo de esta tengo que colocar aquí para sentir que le doy en ambas páginas ese diseño vamos a raspar siento que esta palabra debería de ir aquí pero como tengo bastante de este color vamos a colocar el kind en este me estoy dejando llevar por la línea pero este ok no está centralizado y creo que me gustaría mejor centralizarlo vamos a centralizarlo así creo que le voy a tapar ya vieron por completo destrozado esa área vieron pero vamos a nuevamente colocarla y a raspar yo lo mencioné en un vídeo cuando descubrí lo que me está pasando en esos momentos en ese vídeo les mencioné que cuando tú raspas los stickers que tienen foil pues el raspar lo tiene que ser un poco más suave porque se tiende a manchar entonces las páginas de ese foil ahora le voy a colocar listados creo que esta gama de colores tiene todos los colores que están aquí y sería 1 2 lo vamos a alternar pero tengo que saber 1 2 no sería 1 2 3 y 4 quiero darle ese azul a esta voy a colocar este aquí me encantaría saber cuál es tu estilo de decoración tiendes a ir por la sección y en cada caja o tiendes a salir de ellas como yo a veces hago en decoraciones o si dependiendo de tu estado de ánimo o como quisieras hacer la decoración las vas alternando déjame en los comentarios me encantaría saber dije que otra va a ser aquí vamos a colocarle amarilla en esta área en este caso con esta agenda pues me gusta bastante tenerla así que vaya corriendo según ya está definida la agenda y me gusta sentirme que son cosas distintas lo que estoy haciendo en cada una de mis agendas entiendo que eso me ayuda a mantener la creatividad de distintas formas algo siento sobre lo que les había mencionado que debo de tener en esta área y creo que lo colocaría más o menos aquí o aquí abajito tenemos estas cajas o me encantaría algo así también no tengo cajas funcionales excepto esas grandes que son estas que son estas así que tengo una que yo hice me pregunto si estarías diciéndome san ya no va ahí tenías mucha razón lo coloqué en donde no era porque estoy dejando un día en medio si no si no sería entonces aquí y éste lo voy a tener que colocar aquí abajito porque no puedo colocar aquí ok vamos a moverlo en esta área serían una 2 y 3 sería perfecto verdad si yo cojo estas 3 y las utilizo aquí y las utilizo aquí guau se va a ver bastante funcional algo distinto a lo que pues están acostumbrados a ver pero así es como fluye la creatividad a veces lo haces de una forma y otras veces otra no les niego no me gusta que esta caja esté aquí creo que la voy a pasar en esta área vamos a aceptar vamos a aceptar esta situación de que tengo esta caja que puedo colocar aquí esta pues ahí va lo que no me gusta pero vamos a hacer esto vamos a colocar entonces una de las cosas que es pues negativo de esto de raspar el sticker es que se adhiere tanto entonces a la página que tienes que estar bien seguro que no lo vas a mover y voy a hacer esto mi gente linda vamos a colocar este aquí porque no me gusta que esté acá tan cerca de éste y le voy a colocar el joy encima muy bien tengo espacio para escribir y ahora lo que estoy pensando es colocar esta aquí pero para eso voy a necesitar el hondú porque ya ustedes vieron verdad que yo destrocé esa página y vamos a utilizar el hondú ok y a colocar esto está bien está todo bien perfecto vamos ahora a ver qué es lo que podemos hacer aquí se me está estoy pensando que esto quisiera colocarlo aquí para sentir que le doy balance ya ustedes me conocen y va a salir de esta manera vamos a tapar y vamos a cortar hazel estás mirando por la ventana ay qué linda hazel en nueva york cuando fuimos a casa de mi tía pues ellos tienen un patio grandísimo en la parte de atrás y hazel se la paso todos todos los días afuera y como la podía dejar afuera ya que todo estaba cerca cercado pues ella pasaba todo el día con su bola jugando llamándonos a nosotros que se la tiráramos pero llegamos aquí mi gente linda y ella se ve el gran cambio de que pues ya no tengo ese patio que maravilloso era y yo salí esta mañana a caminarla y con todo lo que caminamos las dos millas que hacemos ella pues está mirando hacia afuera como con ganas de continuar siento que aquí hay un espacio bien grande pero lo que quiero es quizás alternarlo con algo decorativo y cajas funcionales cajas que me ayuden a mí uuuh de estas si ok tengo el azul que me gustaría incluir una vez más vamos a colocar esta aquí me gusta esta idea de este color también acá pero esta la voy a colocar aquí arribita el día de paga puedo escribirlo en esta que esta la voy a bajar así un poco como lo hice con esta vamos a tomar esta amarilla y qué tal si coloco no vamos a darle ese espacio para no tapar esa flor y esta la voy a subir entonces así siento que todas las cajas tienen ese espacio y eso me gusta y unas están arriba otras están abajo pudiéramos ahora incluir algo decorativo como otro tipo de flores vamos a tomar esta y estas pequeñitas vamos a darle algo de color a esta área pero esta sí la voy a cortar esta la voy a cortar para colocarla aquí y la pequeña creo que la pequeña va a estar sobresaliendo la pequeña vamos a colocarla aquí y vamos a darle de esos puntitos verdes aunque sí vamos a darle de los mismos colocárselos aquí ya ahora voy a hacer esto o algo parecido en esta área podemos tomar hay otras hay otras florecitas que son muchas anaranjadas sí anaranjadas cuál quiero tomar el puntito verde para ya tener esa parte lista aquí están de estas vamos a utilizar las aquí ups y creo que ya estoy lista mi gente linda para esta semana en mi agenda de expansión creativa ahora la expansión creativa se va a ver en muchas áreas de mi vida con esta decisión que acabo de tomar y eso me da mucha alegría voy a finalizar con esta que había sobrado y listo ahí tengo como si fuera algo de l voy a raspar y así es como luce las páginas dentro de la agenda me ha gustado bastante lo veo bastante en blanco ya estaremos viendo después cuando les muestre las ojeadas de cómo quedó una vez yo escriba en ellas y para esta semana me quiero hacer una nota porque quisiera escribir si es ciertas palabras con marcadores de colores tiendo a realizarlo todo con marcador negro y por tal razón pues entiendo que estaría interesante esta vez es incorporar algo de negro y algo de color en los marcadores vamos a comenzar con la próxima que es esta y esta va dirigida a pati y a karen dos suscriptoras y amigas preciosas que dijeron en el vídeo que yo realicé de la vista mensual de julio me dijeron que querían ver una decoración con lilo una vez más y los stickers que les había mencionado en este vídeo que se los voy a colocar aquí que son estos voy a estar utilizando los de páginas ups los de papel en blanco y vamos a ver que estará haciendo stitch en un día de playa olvide escribir ok esto era para el día es en esta agenda estoy escribiendo que el día 11 es el día del hijo y la hija y cayó en un fin de semana me gustaría hacer algo con isis ese día y si pudiera ver también a mi hijo ese fin de semana lo haría ya vamos a ver y esto es el día 7 que lo voy a estar colocando luego después de finalizar con este vídeo vamos a llamar el papel encerado para ver qué es lo que va a salir de esta decoración me encantó ya ya estoy riendo mi gente linda me encantaría hacer algo como si hubiese un camino en esta área pero también lo que se me ocurre es colocar este aquí va a tapar el 20-24 pero yo sé que esta es la agenda del 20-24 eso es lo de menos no pensé que los stickers iban a estar tan grandes sin embargo me encantan quisiera ver qué es lo que puedo hacer hoy le pudiéramos colocar gafas a stitch como lo que hicimos en el día en aquella decoración del 4 de julio vamos a ver cuáles son los stickers que yo tengo de este solamente estos tienen unas palabras pero si los necesito los pudiera cortar y tengo este no hay stitch stitch está emocionado con la playa vamos a ver te verías muy gigante stitch si te coloco de en este tamaño así que vamos a olvidarnos de este tamaño entonces y vamos a utilizar estos sí yo creo que estos pequeñitos van a estar mejor y ahora se me acaba de ocurrir que para yo tener más espacio en esta área puedo cortar cortar y colocar una caja una de estas casas aquí porque tengo también otra me encanta este que tenga a este stitch mirando este que está diciendo por aquí es donde está la playa me encanta eso quizás también quizás también stitch terminó quizás también stitch terminó no pam 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 stitch terminó stitch terminó consiguiendo a alguien que lo llevara que lo llevara que lo llevara oh wow ok no no consiguió a alguien que lo llevara él está guiando él está guiando esto y yo tengo que hacer una cirugía inmensa de stickers mi gente linda pero lo voy a hacer porque esa idea me ha fascinado ok tengo este después me pregunto si el cangrejo me pregunto si el cangrejo le mordió una mano a stitch quizás algo así pues sentadito mirando el mar me faltaría aquí va a colocar la casa o que ya en eso estamos set y como esto está aquí vamos a colocar entonces las tablas de cerfear y vamos a colocar a este stitch que está así balanceando se mostrándonos cómo es que él va a ser los trucos de ser fin en el mar qué bonito este a pesar de que está bastante grande vamos a colocarlo aquí vamos a colocárselo aquí este sol también pudiera colocarlo aquí verdad para completar esa escena por ahí es que va la idea vamos a plasmar esto para entonces verificar las cajas porque este libro no sé si me contenga cajas que peguen con esa yo creo que sí se supone y los paz piensa en todo eso aquí están estas son las cajas que van acordes con esta decoración vamos a aterrizar estas ideas de stitch ya contemplando lo que va a ser su día de playa al darse cuenta de que esto le dice a él hacia dónde va voy a cortar el exceso voy a cortar el exceso aquí si se ha asustado con un cangrejo gigante que se encontró de camino a la playa voy a cortar este pedazo en blanco porque deseo que ver si puedo colocarlo lo más derechito posible en la línea a este cangrejo no sé si tenga ok sus patas no están rectas por completo pero está bien vamos a colocar a stitch y sorprendido con este cangrejo que se encontró vamos a hacer esa cirugía para eso necesito este tipo de papel yo siempre le tiendo a sacar todo esto se me hace mucho más fácil luego colocar los stickers y no los voy a usar pero lo que deseo es colocarlo aquí y con mi navaja vamos a cortar toda esta sección blanca ahí se me dañó un poco pero a otra cosa mariposa vamos a continuar ok rompí un poco ahí ese sticker creo que ya ustedes están acostumbrados verdad y esto no fue fácil adicional de que pues el sticker estaba creado de cierta manera y yo soy la que lo estoy manipulando hacer otras cosas pero está bien vamos a dar un poco de rectitud a estas gomas vamos a darle un poco de rectitud a estas gomas que está guiando su volkswagen y como sobresale un poco de la oreja pues voy a tener que cortar esta parte para que no se vea esa oreja se los voy a acercar mi gente linda para que puedan ver cómo es que quedó me encanta ahora voy a colocar esta vamos a cortar todo este exceso blanco muy bien creo que a este le voy a colocar a stitch comiéndose una piña y vamos a colocar este aquí quiero tapar esta parte que dice notas a colocar el sol stage está de vacaciones en la playa Alice en el país de las maravillas lo había invitado para su casa náutica su casa donde está el faro pero ella tenía ese compromiso con el alquiler que había hecho de esa casa de playa y pues le tuvo que decir no a Alice pero ellos quedaron en como quiera verse en alguna barbacoa antes de continuar con el que va aquí quiero ver la cita que decía no está aquí la cita que decía vacay mode esta vacation mode o paradise found creo que paradise found y vacation mode me gusta este que dice vacation mode me gusta este que dice vacation mode en esta que le está así acostadito porque pues se ve bien acorde creo que ahí estoy derecha y me interesa escribir o colocar mejor este que dice paradise found creo que lo voy a colocar en esta estas palmas tengo una y tengo otra que pudiera utilizarlas no sé si vaya a utilizar las flores quizás haga algo ahora creo que paradise more iría mejor en esta área así colocó esta esta palma aquí vamos a ver si esto yo lo puedo sacar sin llamar a long too muy bien excelente en el mundo planístico puede suceder cualquier cosa y el sol en esta ocasión está bastante bastante cerca de estas palmas pero ellas no se queman creo que le voy a dar un sentido de que estas están detrás antes no me gusta que se ve bastante blanco vamos a cortar el sexo Por lo menos en esta parte aquí de la izquierda. Ahora sí. Ok. Paradise found. Pudiera ir aquí. Esta. Y esta de vacation mode acá arriba para darle también negro a esta página. Vamos a hacer eso. Vamos a colocar estas aquí. Ay, mi gente linda. Lo siento. Se me cortó el video. Espero que se haya grabado todo esto. No sé. Pero aquí les muestro que coloqué la cita de vacation mode en esta área. El de Paradise found. Corté esta área para tener palmas. Y creo que ya lo voy a dejar así. La parte decorativa está en esta área ya completa. Me falta esta área. Pero quiero enfocarme en la funcionalidad ahora de esta página. Quiero buscar las cajas que había mencionado. Estas que van a corte. Y me encanta que tengo listados de tres. Y eso es lo que voy a estar realizando. Oh, ya sé. Vamos a colocarle a estas flores. Tengo esta flor que ya está cortada de forma recta. No sé si colocarla aquí. ¿Qué tal? No. Vamos a quitar esta. Quería poner dos, pero está demasiado. A menos que la corte y haga como una L ahí. Pudiéramos hacer eso. Creo que ese sticker no me quedó derecho. Ok. Y vamos a colocar este. Me voy a dejar llevar por la línea para estar más segura de que lo estoy colocando derecho. Muy bien. Pudiéramos ahora colocar... Esta aquí rosa, así completa. Pero la voy a acercar a donde están los honguitos. Y a esta le voy a cortar un poco el exceso para que vaya encima entonces de la otra. Y vamos a colocarle el listado. Y vamos a colocarle el listado. Vamos a colocarle solamente una. Esta. Y color amarillo. ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Perfecto! Vamos con las cajas. Si tengo esta amarilla aquí, voy a colocar una amarilla acá. Y esta caja creo que la voy a colocar... La caja le va a estar tapando un poco la oreja a Stitch, pero estamos bien. No hay problema. Ahora quiero que esta quizás tenga dos. Y le voy a colocar dos del mismo color. No voy a estar colocando encabezados en esta semana. Ok. Es mejor que coloque este para saber el espacio. Me gustaría hacer algo que sea así un poco divertido. Algo así. Y por más que trataba de que no se me repitieran los colores, ya puedes ver, se repite de todas maneras. Este va a estar aquí. Si colocaba el amarillo, se repetía aquí. Si colocaba el verde, se repetía acá. Y si colocaba... No hay forma de que pueda liberarme de que uno de ellos no se repita. Así que vamos a aceptar esa situación. Y otra cosa mariposa. Este... Nope. Vamos a colocarlo de esta manera. Para darle diversidad a las cajas. Y aquí se repetiría entonces este color. Porque no quisiera colocar amarillo y amarillo en la misma sección. O pudiéramos repetir este color acá. Y ya esta sección tendría los tres colores. Y ya esta sección... Ay... Ok. ¿Qué tal? Si hacemos lo que hicimos acá. Pero creo que lo que necesito es hacerlo de forma distinta. Por la forma en que está colocado todo. Hmm. O pudiéramos colocarlo aquí. ¿Qué tal se vería? Vamos a dejarlo así. Algo quisiera colocar acá. Y para eso voy a colocar una de estas. En esta sección. Veo esta que no tiene de esas cajas. Pero la voy a dejar así. Estoy bien. Me siento tranquila con esto. Vamos a finalizar con la sección. De la página izquierda. Que para esto es las memorias. Y para las memorias. Vamos a colocar una grande. Que entiendo que esta es la mejor. La voy a tratar de centralizar lo más que pueda. No está por completo centralizado. Esta hace un poco más acá. La voy a dejar así. Vamos a cortar el exceso blanco de estas. Y a Stitch mostrándonos. Su forma de cerfear. No la voy a dejar así, mi gente linda. La voy a quitar. Por lo menos estos stickers de The Fluff Patch. Están saliendo bastante bien. Y está fenomenal que esté sucediendo esto. Vamos a ver si aquí me siento mejor. No. Voy a tapar esta área. Ok. Así se va a quedar. Quiero tapar esta área. Y para esta ocasión voy a hacer dos listados en esta sección. Voy a colocar este medio. El de las facturas lo quiero amarillo. El otro listado que voy a hacer lo voy a hacer más pequeño. Porque esto va a ser el comienzo de toda mi creatividad. De todo lo que voy a estar realizando en mis tiempos libres. Y creo que vamos a hacerlo aquí. Voy a tapar otro más. Y este pues vamos a repetir entonces el amarillo aquí. ¿Verdad? Ya que eso es lo que va a pasar. A menos que... Ok. Vamos a colocar este aquí. Y vamos a colocar este acá. Ahora sí. Qué emocionante. No les niego. Esta parte no me gusta que se ve. El corrector. Quizás. Si le colocamos un lilo. A mí un stitch. Son cuatro facturas. Las que necesito colocar en esa área. Y creo que este lilo traía puntitos. Vamos a utilizar los puntitos. No me gusta la idea. De que... Tenga puntitos acá. Pero este es de tres. A menos que... Uh... Sí. Me pregunto. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Puedo colocarlo. Excelente. Qué bien. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver si esto me sale recto. Más o menos. Oye. Más o menos. Ahora... ¿Qué le vamos a colocar aquí? Uh... Algo me nace con estas maletas. Y stitch. Corte el exceso. Vamos a colocarla aquí. Y... Para esta ocasión voy a utilizar este. Que fue el que utilicé en... La Volkswagen. La que él está guiando. O conduciendo. Vamos a colocar este aquí. Que está sentadito encima de... Todas sus maletas. Te fuiste de vacaciones, stitch. Voy a colocar este stitch aquí. Para tapar esa área que no me gusta. Cubre un poco el agosto, pero está bastante bien. Y en esta vamos a colocarle... Me gusta esta. Y voy a tapar este otro. Ok. Y así es como lucen las páginas dentro de mi agenda. Qué decoración más bonita. Me ha encantado como me ha quedado. Estoy súper, súper satisfecha. Me causa la vibra positiva 100%. Es que tanto stitch como los colores de estos stickers están tan llenos de alegría. Que eso es lo que siento. Te pregunto qué opinas sobre esta decoración. Y sobre la otra que realizamos. ¿Cuál de ambas es tu favorita? A mí me gustaron las dos. Pero si tengo que elegir una, por supuesto, stitch tiene que ser mi favorita. Muchísimas gracias, mi gente linda, por todo su cariño. Por todo el entendimiento de esta nueva noticia que va a suceder en el canal. Yo les estaré viendo entonces de ahora en adelante. Todos los lunes y las ciertas ñapas aquí y allá que vayan sucediendo. Les agradezco todo, todo el entendimiento. Gracias, gracias, gracias. Déjame un comentario sobre todo esto. Me encantaría conectar contigo. Y hasta aquí sería todo, mi gente linda, para el video de hoy. Yo me despido diciéndote gracias, gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo, mucha buena vibra, y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.